Estamos usando productos baratos Primero que nada mis chulas hermosas En la mañana levantándonos, lo primero que vamos a hacer Vamos a limpiar nuestro rostro con una agüita micelar Yo utilizo esta que es 100% natural Ustedes pueden usar una agüita micelar o ya sea de rosas O ya sea de la que ustedes gusten Pero más que nada yo utilizo esta Se llama Witch Hazel Entonces lo primero que hago con esta La pongo en un algodón Y con la ayuda de este pequeño algodón Voy a empezar a quitar todos esos excesos de tierra De polvito, de la almohada, de la cobija De lo que haya sido Si nos bañamos en la noche pues de cualquier forma Agarramos tierrita y todo eso Y lo que va a hacer esta agua Nos va a quitar todo ese exceso de grasa O de tierrita o de polvo, lo que sea Cuando nos hayamos limpiado nuestro rostro, nuestra piel Con esta agüita micelar Lo que vamos a hacer, vamos a ir al baño Y vamos a lavarnos nuestra cara Con lo que nosotros nos enfocamos la cara Yo utilizo esta De Zeta Fit Es para todo tipo de piel Para todo tipo de piel Lo que puede, lo que significa que Personas con piel grasa Piel reseca Y piel normal La pueden usar Esta, esta cremita para lavarse la piel Me encanta ¿Por qué? Porque al momento de De usarla Huele tan rico Miren como es ¿Ven? Huele totalmente rico No daña nuestra piel Nada Y al momento de que la empiezas a usar Para lavarte tu cara Te deja una sensación tan rica Y un olor tan, tan rico En tu cara Entonces ¿Qué vamos a hacer? Vamos a lavar nuestra cara Con esta crema Entonces Ya después de que hayamos lavado Nuestra crema Con Con Perdón muchacha De que hayamos lavado nuestra cara Con esta crema ¿Qué vamos a hacer? Con una toalla Una toalla Que sea única Y solamente Para nuestra piel Para nuestra cara Debemos de tener Normalmente Mis chulas Una sola toalla Para nuestra piel No vamos a limpiar Nuestro rostro Con la toalla De secarnos el pelo Mucho menos Con la toalla De secarnos el cuerpo Entonces Con una toalla Que sea especialmente Para nuestra cara ¿Qué vamos a hacer? Vamos a A A secar Suavemente Vamos a secar Suavemente Sin maltratar Nuestro rostro Un punto muy importante Que se me pasó Mis chulas Es de que Al momento De que estamos Lavando nuestra cara Con cualquier Trabón O con cualquier Cinti Y lo que utilicemos ¿Qué vamos a hacer? Lo vamos a poner Nuestro rostro Y vamos a lavar Con estos tres dedos ¿Por qué con estos tres dedos? Porque estos tres dedos Son los que nos van a ayudar A eliminar Todas esas células muertes Que tenemos Entonces Vamos a tratar Lavar nuestra carita Así Dando Ligeros Masajes Con estos tres dedos Bueno mis chulas Pasamos al punto De la toallita Bueno Al momento Que ya terminamos De secar Nuestro rostro Nuestra piel Con la toallita ¿Qué vamos a hacer? Mis chulas Vamos a usar Un serum Aquí se llama serum Normalmente Nosotros lo conocemos Como un suero ¿Para qué es este suero? Este suero Le otorga a tu piel Muchísimas vitaminas ¿Para qué? Para que tu piel Se haga más fresca Se haga más bonita Más joven Más reluciente Tomemos en cuenta Mis chulas Que hay diferentes sueros Hay sueros Para manchas de la edad Hay sueros Para el acné Hay sueros Para las líneas De expresión Hay muchísimos sueros Entonces yo estoy Utilizando este Este Que tiene vitamina C Y que ayuda A rejuvenecer la piel Este suero Me lo pongo Entonces Me espero unos cuantos segundos Para que mi piel Lo absorba Ya después de que Está absorbido Entonces ¿Qué hacemos? Utilizo mi crema Pons Esta crema Se llama Rejuvenez Y ayuda Es contra rugas Entonces yo estoy Utilizando esta crema Después de que me puse Mi suerito Me pongo la crema Pons Ustedes pueden utilizar Cualquier crema Mis chulas Que les guste Que les favorezca Sea Pons Sea L'Oreal De la Nivea La que ustedes les guste Mis chulas A mi me encanta esta Porque huele Riquísimo Vean Huele Riquísimo Y aparte Nos ayuda Con las líneas De expresión Nos ayuda Ay huele bien rico Nos ayuda A no A que la edad No nos gane Nos ayuda A no Hacernos tan viejas Rápidamente Entonces La ponemos Igual mis chulas Y la vamos a dar Con pequeños masajes Vamos a usar En nuestro cuello Cuando usemos En nuestro cuello Mis chulas Tratemos de hacerle Esto Así Para que Para levantar Nuestra papada Para que nuestra papada No esté Así caída Para abajo Entonces Vamos a hacer Este masaje Aquí Y vamos a hacer Con nuestros dedos Hacia atrás Movimientos Hacia atrás Así Es lo que vamos a hacer Todas las líneas De expresión Las vamos a estar Aventando Hacia atrás De esta forma Así Igual Pequeños masajitos Alrededor De todo Nuestro Rostro Y bueno Mis chulas Esa es Mi rutina De lavado Facial De mi cara Es mi rutina Cualquier pregunta Cualquier duda Déjenmela saber Recuerden Para el agua Micelar Pueden usar La que a ustedes Les favorezca Depende Si tienes piel grasa Piel reseca Utilicen La que a ustedes Les favorezca Para el scrub Ustedes pueden utilizar También Igual Al que a ustedes Les favorezca De esta marca Hay para pieles grasas Para pieles resecas Igual Esta este Que es para cualquier Tipo de piel Y es el que yo Estoy utilizando Y Para su Serum O para su suero Recuerden Esta marca A mi me encanta Tanto en el suero Como en las cremas Como en los Enjuagues Para lavarlo En la cara Entonces esta crema Esta marca De estas cremas A mi me encanta Sinceramente Es muy buena Este También Igual hay para todo Tipo de piel Y Para los sueros Hay diferentes marcas Esta The Ordinary Esta 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 La Cetaphil Cualquier suero Que ustedes puedan usar El suero Es muy importante En las noches Mi chulas Cuando ustedes Lagan su rostro En las noches Pongan su suero Y solamente Déjense su suero No se pongan ninguna crema Dejemos que el suero Trabaje En nuestra piel Por toda la noche Ok Entonces por la noche Ponemos nuestro suero Pero no Ponemos la crema Al día siguiente Ponemos nuestro suero Lo dejamos actuar Por unos segundos Y ponemos nuestra crema O nuestro protecto solar O nuestro maquillaje Lo que normalmente usemos Entonces Esta es la rutina Mía mis chulas Cualquier duda Cualquier pregunta Déjenmela saber Por favor Aquí estamos Y bueno Nos vemos Al próximo video Bendiciones Mi chulas Bye